En esta mañana, entre huevos, leche, y jugos gástricos, están escuchando... ¡El Manilero! Un sonso lleno de magia, comedia, y sobre todo... ¡Música! Con la participación de la voz más oscura de la radio. El que come con la izquierda, saluda con la izquierda, escribe con la izquierda, y con la izquierda, toca a los hongos, Ricardo Zamora. No, espérate, espérate, ya me... Entre las teclas, el aplastante humor del Rulo. ¡Ayuda y foquís! Detrás de la corneta, la ultrasensibilidad de Edgar Nadine Aguilera. En las mezclas, la destreza del único que puede comer torta de tabal, y al mismo tiempo, hacer escraches. El silbato de samba, es una cortesía del ingeniero Hugo Villaseñor. ¡Y en los colos, Rafael El Paella! ¡Radio Antiguo! ¡Yeah! 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 ¡Esto es El Mañanero! ¡Un show cómico, mágico, musical! ¡Los esternos todos los días, de seis a diez de la mañana, en el 98.5! ¡Oh! 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 Pues este no es José Enrique en vivo, ni tampoco los mañaneros en vivo, pero sí pueden escuchar este track cada vez que se despierten, y las veces que se les dé las ganas, o incluso para despertar a quien quieran, ¿no? En vez de las mañanitas, el de su cumpleaños, pueden poner este buenos días. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a tener el honor de presentarle algunas de las canciones de la casa disquera EMI, algunos fragmentos para que usted, si alguna vez escuchó la canción en el radio y no sabía ni quién la cantaba, ni en qué disco la podría encontrar, o qué canción se trataba, pues bueno, las identifique perfectamente y acompañados de unos cortes que son cortes un tanto cuanto raros o inéditos, unos lados B, podríamos decir, de algunos de los artistas que vamos a presentarle en este disco. Exacto, no son puros parecitos de las canciones, también hay canciones completas. Eso es lo bueno, cómo no, señor, para que usted pueda presumir algunos cortes raros. En las siestas, en las reuniones sociales. O para seducir una dama, claro. En la intimidad, cómo no. Tendremos también sexo aquí, por si usted está de bajo líbido, pues entonces puede poner cualquier track de estos y seguramente tener una buena respuesta. Muy bien, pues como vamos a empezar este disco compacto, es con azul violeta, el fragmento de No estoy bien, que estoy bien en el globoscopio, y también a las víctimas del doctor cerebro con el track o corte de humanos. Que incluye la frase célebre, no eres más que un primate con internet y estrés, basada en un poema griego, escrito hace dos mil años, que anticipaba muy bien lo que vendría para la civilización. Muy bueno, pues muy bien, en un momento más vamos a regresar con ustedes, pero también hay que recordarles que tendremos esos famosísimos, y hoy por hoy siempre bien ponderados, gags o bromas o guasas del mañanero. Entonces vamos a arrancarnos ahorita así, con azul violeta, y ahorita regresamos.